Ayer de nuevo me acosté pensando en ti otra vez No creas que me enamoré, solo que no sé cómo Tengo que hacer para lograr que tú quieras intentar Conocerme un poco más, no te quiero obligar Solo me gustaría que un día me dijeras Y quieres verme, quieres verme, eh, 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 eh A veces siento que soy alguien que no merecerá Perdón, pero no te voy a decir algo Quiero quedar conmigo, seamos amigo Estoy aburrido de que aquí puedo estar contigo Es que al final todos queremos algo Que nunca vamos a tener Espera, deja terminar Sé que a veces hablo weas Pero es que a mí los da Me queda a la medida Pero si algún día quieres conversar con alguien Algo que no quieras, háblalo con casi nadie Yo puedo estar pati, llego como flachi Con una bolsa de taquis Solo me gustaría ser esa persona con la que reirías todos los días Eh, 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 eh Todos queremos algo que nunca vamos a tener Pero la verdad, sé que yo no sé Nada de tu vida ni lo que tú quieres ser Y en otro lugar debe estar el que es el indicado Yo no te sirvo, soy el mismo Estoy perdido en eso cuyo mi infinito No puedo salir A veces siento que soy alguien que no merece nada Perdón, pero no te voy a decir algo que no queda conmigo Te amo, amigo, estoy aburrido Te creo que puedo estar contigo Es que al final todos queremos algo Que nunca vamos a tener Buena, buena, buena Salve bien Salve bien Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que no siento Que si me ven con notar una disco Solo es perdiendo el tiempo De gripa que te miento Eso de que me dieron feliz no, no es cierto